En este caso lo que va a ocurrir es que tendremos un sistema de 16 ecuaciones con 16 incógnitas pero que serán grupalmente independientes los cuatro sistemas es decir, supongamos que nos dicen que la matriz de la cual nos interesa determinar su identidad es esta 1, menos 3, 0, menos 2, 3, 12, menos 2, menos 6, menos 2, 10, 2, 5, menos 1, 6, 1, 3 Entonces nos dicen la inversa de A la estamos necesitando Si ustedes calculan, el determinante de A es igual a 23 Calcular por fila, aquí sería recomendable hacerlo por ejemplo por la tercera columna o hacerlo por la primera fila porque allí nos ahorramos por lo menos un poco de cálculo Entonces, a ver, aquí ¿cómo sería A inversa? A inversa sería una matriz de esta forma A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q No puse la ñ De tal manera que A por A inversa Será 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Es decir, la identidad 4x4 Y volvemos con el problema inicial Cuando nosotros, ahora vamos a generar un sistema de 16 ecuaciones con 16 incógnitas O vamos a tener 4 sistemas Cuando nosotros hagamos A inversa por A igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Cuando tengamos eso, fíjense, tendríamos que al multiplicar esta primera fila por las 4 columnas Por las 4 columnas, vamos a tener el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas Esta, por la primera columna de A, tenemos que igualarla a 1 Esta, por la segunda columna de A, tendríamos que igualarla a 0 Esta, perdón, a 0 aquí Esta, por la tercera columna, tendríamos que igualarla a este 0 Y esta, por la cuarta columna a este 0 Y ahí tendríamos 4 ecuaciones, 4 incógnitas Donde las incógnitas son A, B, C, D Ahora, si nosotros buscamos el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas Que tenga F, G, H e I Entonces, será esta segunda fila por la primera columna Que tendríamos que igualarla a 0 Ya, esta segunda fila que tendríamos que multiplicarla por la segunda columna Y eso lo igualamos a 1 Y así sucesivamente Encontramos la de J, la de J, K, L, M Y la de N, O, P, Q 4 sistemas, 4 incógnitas Entonces, o 16 incógnitas, un solo sistema Entonces, tendríamos aquí que poner la matriz A Que la tenemos por acá Que es 1, menos 3, 0, menos 2, 3, 12, menos 2, menos 6, menos 2, 10, 2, 5, menos 1, 6, 1, 3 Y aquí, la matriz identidad 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, perdón 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Y a esto Lo comenzamos a reducir Y cuando tengamos aquí 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Acá tendremos Acá tendremos lo siguiente 24 sobre 33 Menos 1 sobre 33 Menos 48 sobre 33 Y 94 sobre 43 En la segunda fila de la inversa está Menos 1 veintitrés avos Más 1 veintitrés avos 2 veintitrés avos Y menos 2 veintitrés avos En la tercera fila Tendríamos nosotros Tendríamos nosotros Veinticuatro veintitrés avos Menos 1 veintitrés avos Veintiún veintitrés avos Y menos veintiún veintitrés avos Vamos a bajar un poco Vamos a bajar un poco esta Para que calcen las filas 0, 0, 0, 1 Y aquí La última fila De la matriz inversa es 2 sobre 23 O dos veintitrés avos Menos dos veintitrés avos Menos veintitrés avos Menos veintisiete Veintitrés avos Y finalmente Cincuenta veintitrés avos Y esta que está acá con esos veintitrés avos Y esos treinta y tres avos Es la matriz inversa ¿Si? Entonces Ese es el secreto De La determinación De matrices inversas ¿Ya? Ustedes necesitan Primero saber ¿Por qué es esto? De la matriz Aumentada Con n columnas Si a uno le enseñan Para resolver sistemas A uno le enseñan a trabajar Con una sola columna aumentada Lo que pasa es que ahora Como les decía Hace un rato Nosotros vamos a tener Varios sistemas Que resolver simultáneamente Es decir Vamos a tener N sistemas De n incógnitas Que resolver Y por eso vamos a necesitar De una nueva Forma de matriz aumentada La matriz A Y la matriz identidad Y con eso Nosotros partimos De esta Que es A A la que se le aumenta La identidad Y llegamos a esta Que es La identidad A la que Leemos Aumentada O que tienen En su forma aumentada La inversa Y bien Entonces Aquí hemos trabajado Hasta 4x4 La única Lo único que puede Detenerlos En el valor de n Es su imaginación O su necesidad En la práctica Ingeniería Científica Uno necesita Matrices Muy pero muy grandes Pero ahora En cambio Hay la facilidad De poder trabajar Con la computadora Es decir Esto ya uno No puede continuar Haciéndolo a mano Si uno tiene Por ejemplo Una investigación En estadística Y en estadística Uno tiene Matrices simétricas Con las cuales El tamaño De ellas Depende Por ejemplo Del número De preguntas Que se haga En el cuestionario Si ustedes Hacen 50 preguntas Van a tener Que trabajar Con una matriz Simétrica 50 por 50 Y van a necesitar Encontrarle Su inversa Eso es real Eso es práctico Entonces Eso ya uno No lo puede hacer A mano Eso tiene que hacerlo Con una computadora Con uno de los más Comunes Software Que existen Y que tiene Su correspondiente Marca registrada Que es el Matlab Sincronización